El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú por la presunta detención arbitraria de Milán Nezvich Bulchevich, dirigente del Comité de Lucha de Abancay en enero del 2023, durante las marchas contra la presidenta Dina Boloarte Napurímac. Infobay pero accedía a la resolución que declaró fundado el requerimiento, el cual fue formulado por el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Se trata de los policías Vito Serrano Inca, Alfredo Rojas Velázquez, Eliseo Palomín Ortiz, Marco Naveros Poma y Jefferson Anthony Martínez Guamán, todos de la Unidad de Seguridad del Estado. A los agentes se les atribuye el presunto delito de lesiones leves en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Según la hipótesis del Ministerio Público, los policías habrían intervenido arbitrariamente a Milán, quien al momento de la detención mantenía una llamada por teléfono. Luego, presuntamente haciendo uso desproporcionado de la fuerza, lo subieron al patrullero. Uno de los efectivos le habría propinado un golpe en el tobillo. De acuerdo con la declaración de Nesbitt, dentro del patrullero, el efectivo Jefferson Anthony Martínez Guamán le dijo, Ya te jodiste. Ahora vas a saber lo que es bueno, te rucode. La jueza Margarita Salcedo, tras evaluar los elementos de convicción presentados por la fiscalía, declaró fundado el pedido de comparecencia con restricciones contra los policías. La magistrada Salcedo impuso las siguientes restricciones a los efectivos policiales investigados. Obligación de no ausentarse de la localidad en que reside de cualquier modo o cualquier ámbito, sin previa autorización judicial, emanada del juez de investigación preparatoria nacional, recomendando formular sus solicitudes con la antelación debida a efectos de darle el trámite correspondiente. Obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido. Obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual. Prohibición de comunicarse a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros, hacia cómo concurrir a los domicilios, lugares de residencia o establecimientos penitenciarios de sus co-imputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación, y justificar sus actividades, el mismo que se realizará cada 15 días a través del medio virtual. El Poder Judicial rechazó la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boloarte, con la cual buscaba invalidar la denuncia constitucional hecha por la exfiscal suspendida Patricia Benavires ante el Congreso. La denuncia se refiere a las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales que siguieron el intento de golpe de estado de Pedro Castilla en diciembre del 2022. La resolución emitida por el juez Jonathan Valencia López del segundo juzgado constitucional de Lima declara como infundada la demanda de la mandataria. La base de la demanda de Dina Boloarte radicaba en alegaciones de que la Fiscalía había vulnerado sus derechos constitucionales, incluyendo la debida motivación de resoluciones y el debido proceso, además de desnaturalizar la prerrogativa de inmunidad presidencial. ¿Y tú qué opinas sobre el Poder Judicial, el cual impone restricciones a policías por detención de dirigente durante marchas contra Dina Boloarte? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!